La problemática que se está dando en el Vestadero de Mosca es que nosotros somos 5 o 7 negociantes de reciclado de la basura. Nosotros tenemos unos 17 años negociando aquí con los buzos no somos gente que venimos con dinero a comprar sino que también somos buzos. También somos buzos y con el dinero que nos ganamos buceando le compramos a los buzos también. Nosotros aquí compramos el saco, la botella, lo que es el plástico y los metales. Entonces ahora se está dando una situación que aparte de que la dueña del terreno le tiene terreno alquilado al ayuntamiento, John Grullón, el secretario general, nos llama a nosotros para decirnos que nos van a sacar del Vestadero. Yo le digo que no, que eso no puede ser así porque de allí nosotros mantengamos a la familia de nosotros. A ver si él no toma en consideración a nosotros y controles el buzo cuando nosotros vivamos en ese mismo barrio. Nosotros vivamos en el mismo barrio y nunca hemos atacado al vasudero. Lo que hay es poner a otro negociante a que maníe los negocios y se gane lo que nosotros no ganamos para el sustento de la familia de nosotros. Es posible que haya un interés, pero nosotros también hoy hablamos con el síndico, el síndico nos dio una garantía de que nos va a apoyar, que se lo agradezcamos, de hecho lo respetamos. Y nosotros vamos a contar con el apoyo de él, que nos dejen trabajar, tengamos 17 años y mantengamos familia de allí. Nosotros somos unos 100 buzos entre compradores y buzos.